¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Voy a quedar vacío de alegría, pero está alegre porque ya hemos ido aprendiendo que la alegría depende, que el Señor está en nuestro corazón. Hoy día vamos a ver el Salmo 9 y como subtítulo tiene, has dado una sentencia justa, o sea, el Señor es justo, lo que dice lo hace, él cumple, es el amigo que nos falla, no como nosotros, él nos falla, nosotros sí fallamos. Y veamos que el Espíritu Santo nos va iluminando en este Salmo 9, 10, 11. El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de angustia. Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú nunca abondas a quien te busca, Señor, porque tú nunca abandonas a quien tú buscas, nunca. Y si, ¿y cómo? O si yo no lo veo, no lo siento, miren lo que estoy. Es que nosotros no le hemos abierto el corazón. Y si lo hemos abierto en un ratito y después nos vamos por nuestro camino. Por eso, él, él es el refugio para el oprimido, para el que está sufriendo, no la droga, no el tarot, no las manos de ese hombre, de esa mujer que está ahí esperando a Satanás. Tiene personas ahí alrededor tuyo que no con buenas intenciones, ven que estás triste, ven que estás malo y ven, yo te cobijo, yo te cobijo, pero después el precio que se paga no es el mejor. Entonces, ir a ese refugio, al corazón de Jesús, lo abrió, lo abrió por amor a ti para que tú te refugies. Yo me digo, Señor, mi corazoncito entra en tu corazón que lo abriste para mí. Ya, un refugio en el momento de la angustia. Todos pasamos por momentos de angustia. Que un dolor, que una enfermedad, que el Señor vino a buscar a alguien que nosotros queremos, una desilusión. Me siento angustiado. Normal, porque somos humanos. Pero si yo tengo esperanza, y en la resurrección, una alegría esperanzadora, se me va a pasar la angustia, porque me refugio en el Señor, que sé que Él me va a sacar. ¿Ya? Los que te conocen confían en ti. El problema es que hay tanta gente que no lo conoce o se olvidó de Él. ¿Ya? Entonces, aquí está tu misión, mi misión, hermanos queridos. Darlo a conocer. Para que más gente vayan y tengan en quien refugiarse. No a la droga, no al vicio, no al emborracharme con el poder, con el dinero. Y tengo, 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 me olvida de todo. Entonces, esa es la misión. Porque dice, para los que lo conocen, lógico. ¿Cómo va a acudir a Él a alguien que no lo conoce? ¿Cuánta gente ha estado embarrada? A lo mejor tú y yo hemos pasado por momentos terribles. Pero lo conocimos. Alguien nos mostró y lograron salir. Esa es la misión, hermanos queridos, que tenemos hoy día. Darlo a conocer. Para que sepan de quien nunca abandona. Para que sepan que hay alguien donde pueden recurrir con confianza. Porque nos conoce y nos ama. Así que pidámoslo hoy día al Señor. Señor, ayúdanos a cumplir esa misión de darte a conocer. Gracias por ver el video. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh espíritu. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh espíritu. 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 Oh espíritu. Oh ven, oh ven. Oh ven, oh ven. Oh ven, 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 oh ven tu mano me acariciará, oh Espíritu, oh ven, tu mano me acariciará, tu mano me acariciará, oh Espíritu, oh ven. Tu mano me acariciará, oh ven, tu mano me acariciará, oh ven. Tu mano me acariciará, oh ven. Tu me das vida, oh Espíritu, oh ven. Tu me das vida, oh ven. Tu me das vida, oh ven. Oh ven, oh ven. Oh ven, oh ven. Oh ven, oh ven. Oh ven, oh ven. 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 Oh ven.